chécate este pan esponja lo vamos a preparar para un pastel de tres leches ahí te va necesitamos una taza y media de harina pastelera o cake flour media taza de azúcar dos cucharaditas de polvo para hornear movemos muy bien reservamos ahora en otro recipiente cuatro yemas un tercio taza de aceite vegetal media taza de leche normal dos cucharadas de vainilla movemos y reservamos ahora acá vamos a batir cuatro claras de huevo y cuando empiece a espumar le vamos a agregar un cuarto cucharadita de cremor tártaro después le vamos a incorporar poco a poco media taza de azúcar ya que llegue a esta consistencia que puedes ver aquí picos firmes entonces vamos a dejar de batir ahora a nuestros ingredientes húmedos le vamos a incorporar a través de un colador nuestros ingredientes secos después vamos a empezar a incorporar con una espátula poco a poco con cuidado nuestro nuestras claras que tenemos aquí batidas lo tenemos que hacer poco a poco porque si no vamos a bajar la preparación yo aquí tengo el vídeo en velocidad alta por eso se ve rápido pero lo tenemos que hacer despacio después ya podemos poner en nuestro molde yo aquí tengo el molde de 9 pulgadas con un poco de papel para hornear pero no engrase los lados lo metemos al horno y una vez que sale lo tienes que desmoldar en caliente porque si no se va a empezar a secar el pan no se va a empezar a secar el pan